Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en Metro951.com Sí, señor. Gran frase. ¿Cómo te extrañamos, Santiago? ¿Cómo los extrañé yo a ustedes, muchachos? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde estuviste? Hice un viaje que hace muchos años venía posponiendo. Ustedes saben que tengo un berretín, que es que soy muy fanático del fútbol americano. Sí, muy fanático. Y de un equipo que queda en el culo del mundo, ¿no? Los empacadores de Green Bay. Y mis hijos también heredaron de mí ese fanatismo. Y yo todos los años les prometía que algún día los iba a llevar a ver a los Packers jugar en Green Bay. ¿Y dónde queda Green Bay? Green Bay queda en el estado de Wisconsin, que es de Chicago, derechito por el borde del lago Michigan, casi hasta Canadá. Ah, ok, para el norte. Para el norte. Bien. ¿Cerca de las cataratas? ¿El Niágara? No, porque Niágara está más hacia el este. Ah, claro, para arriba. Incluso es por la costa oeste del lago Michigan. Muy bien. Muy, muy al norte. Mucho, mucho frío. Igual fuimos en septiembre, que todavía era verano, y agarramos tiempo lindo. Muy bien. Pero bueno, un viaje pospuesto muchísimas veces y finalmente nos dimos el gusto de hacerlo. Varias preguntas, Santi. Sí. Primera, ¿llenan la cancha? No solo llenan la cancha. El estadio tiene capacidad para 78.000 personas. El pueblo Green Bay tiene 100.000 habitantes. O sea, están dignos. Van todos. La cancha está vendida por abono, es como la bombonera, que no se pueden sacar entradas. Toda la cancha está vendida por abono. La reventa es legal allá, igual, con lo cual vos podés sacar en reventa, pero no podés comprar por ventanilla. Ajá. Y la cancha está vendida por los próximos mil años. ¿Qué? Si vos te pones en lista de espera... ¿Cómo mil años? Los abonos son heredables. Sí. Si vos te anotás hoy en lista de espera, hay como que te digan, no sé, 200.000 personas en lista de espera. Qué locura. Y al ritmo que se van liberando los abonos, el cálculo es que si vos te anotás hoy, dentro de mil años te van a llamar para decirte, tenés tu abono. ¿Y qué partido viste, perdón? Vi un primer partido, uno de los clásicos de Green Bay, contra Minnesota, los Minnesota Vikings. Los vi jugar en Green Bay. Vi una rareza absoluta. El fútbol americano prácticamente no tiene empates, casi no existen los empates. Vi un empate. Mirá. En Hall suele haber uno por año en todo el torneo. Una rareza total. ¿Cuánto dura el partido? El partido dura 60 minutos, pero como el reloj va parando en los momentos que la pelota sale de la cancha y eso, en total, con entretiempo y todo, son 3 horas 15 más o menos. Que dura el partido completo. Bueno, pero es una hora neta de juego, garantiza. Una hora neta de juego. Acá los tipos van a jugar una hora. Exactamente, una hora neta de juego. Perfecto. Y después de ahí nos fuimos a Chicago manejando. Ajá. Vimos jugar a los Bears, el equipo de Chicago en Chicago. También fútbol americano. También. Y el día siguiente volamos a Washington DC. Sí. Nos pasamos toda la semana paseando por los museos de DC. Monumentos y demás. Y el domingo jugaba a Green Bay en DC. Entonces vimos un tercer partido. De visitantes. De visitantes. De visitantes yo te vengo a ver. Claro. Contra los, ¿cómo se llaman los de Washington? Redskins. Redskins de Washington. Muy linda experiencia. Los pieles rojos. Los pieles rojos. Perdimos un partido que no tendríamos que haber perdido. Perdimos. Dicen primera persona, perdimos. ¿Cómo se equivoca el 8, eh? ¿Cómo se equivoca el que juega ahí de punta? El fanatismo es así. ¿Compraste el guante ese de goma espuma con el 1? Eso uno de mis hijos lo compró. Y después, no, lo más típico de Green Bay, no sé si uno de los vistos, son las cabezas de queso. Es un sombrero que tiene forma de triángulo de una porción de queso. Sí, yo tengo uno en casa y mis hijos compraron otro. ¿Pero solo eran empacadores de queso? Le llaman cheeseheads a los empacadores. ¿Pero solo es el sombrero o tiene para ponerle queso real y le moja? No, solo un sombrero de goma espuma. Porque yo vi eso. Eso era una clave. Le va calentando y le va sacando así de a poquito. Es como una fondue. Claro. Para hacer una verdad. Pero sí, vi que me gustó mucho, nunca lo había visto. Incluso, mis hijos compraron para comer en el estadio y nos dieron un vaso que arriba del vaso se le calzaba como una bandeja donde iba el morfi y por el centro de la bandeja un agujero donde pasabas la pajita. Claro. Entonces tenías toda la comida arriba con la pajita que salía del medio del plato para tomar la bebida abajo. Es genial. Esto es Johnny. Muy bueno. Esto es Johnny. Sí, todo lo que rodea al juego es maravilloso. O sea, los tipos son unos genios, cómo organizan todo. Las hinchadas mezcladas sin ningún problema. O sea, es toda una experiencia vivir un partido. La próxima es un Super Bowl. Ya fuimos a un Super Bowl. Ah, ok. Cuando nuestro equipo llegó al Super Bowl, todavía yo no estaba en la radio, cuando nuestro equipo llegó al Super Bowl por última vez en el 2011 y me fui con mis dos hijos varones, de esos hechos inolvidables, ¿no? Esas cosas que nunca se olvidan, sí. Qué bien. Ganamos el Super Bowl estando ahí en Dallas, hermosísimo. O sea que ya tenés un Super Bowl en el año. Tengo un Super Bowl. ¿Cuál fue el show del Entretiempo, de aquel Super Bowl? Del Super Bowl que yo fui, ¿qué se llaman estos? Black Eyed Peas. Bueno, bastante bien. Y estaban en un momento de... Espectacular show, pero un desastre como canta. O sea, cuando no... Sí, sí, lo ponen todo... Te querés suicidar. Se la gastan todo en lo visual. Sí, en lo visual fue espectacular. Pero muy lindo. Aparte, I got the feeling, cantan todo. Cantaron todo. Claro. Lo clásico, no, estuvo buenísimo. Lo más loco igual del show del Entretiempo es cómo arman y desarman todo. O sea, dura 23 minutos en ese tiempo. Arman un escenario increíble. Sí. Tocan y lo desarman y sigue el partido. Y sigue el partido. Es increíble. Es buenísimo. ¿Cuánto dura el Entretiempo igual? 23 minutos. Normalmente 15. En este caso 23. En Super Bowl 23. Perfecto. Bueno, pero como diría Luca Martín, este no es el tópico de la columna de hoy. Este no es el tópico. Claro. Y antes de ir al tópico de hoy, vamos a simplemente contarle a la gente que, bueno, el 5 de noviembre llega ya el TEDx Río de la Plata 2018. Sí. Y con una novedad muy importante que es que en vez de ser en Tecnópolis como todos los últimos años. Cambiamos la serie. Este año será en el Teatro Colón. Pero qué hermoso. En el Teatro Colón. Qué bacán que sos. Sí. Bueno, es un gusto, ¿no? Obvio. No sé si es para hacerlo ahí todos los años. Yo ya pienso en el sonido. Hace mucho tiempo que queríamos el Teatro Colón y es muy difícil de conseguir y por hecho por hoy nunca pudimos y finalmente este año se dio. Ya se hizo el sorteo de las entradas, se anotaron 30.000 personas, el Colón tiene 2.400 lugares, con lo cual entró menos de uno en 10, así que mucha gente puteando que no consiguió su entrada. Aparte, el año pasado metieron dos Tecnópolis. Claro, bueno, este año se encogió mucho la oferta de entradas. Pero entonces lo que decidimos hacer, y esto es importante para todos los que nos están escuchando, es vamos a hacer una transmisión en vivo en el momento, en la Plaza del Vaticano, que es la plaza que está afuera del Colón, sobre la calle Viamonte, va a haber una pantalla gigante, entrada gratuita, libre, el que quiere va en el momento. Ah, muy bien. De 14 a 21 van a poder vivir el evento ahí, con un montón de gente más. Perfecto. ¿Puedo notarles las cosas de la venta de Cholipán y eso? Que se puede ser lindo ahí afuera. Ya mismo. Se puede poner lindo. Ya mismo hay que reservar un cubo para el foodtruck. ¿Qué te parece? Escúchame, es como el FanFest. Lo vas a ver afuera como si fuera un Mundial, en vivo, con pantallas gigantes ahí con todo el mundo. Muy bien. El TEDFest. Los oradores ya se anunciaron también, los que quieran verlos están en nuestra página tdxriodelaplata.org o en las redes sociales tdxr de la P en Twitter o tdxriodelaplata en Instagram. Así que el 5 de noviembre los esperamos en el Colón, a los que tengan entrada para entrar y a los que no tengan entrada para verlo en la Plaza del Vaticano. En 20 días. Y ahora sí, vamos al tema de la cuestión. Sí. El título de la columna de hoy es La inteligencia de los animales y la estupidez humana. Ajá. Hoy nos estábamos preguntando si le hacemos bullying a nuestras mascotas. En mi pizarro contaba que disfraza a un gato, por ejemplo. Después también entraron los bebés, pero bueno, es para otra columna. Ok. Bueno, ¿les gustan los animales? Sí. Por supuesto, sí. Bueno, a la gente le encantan los animales. Como siempre hice una encuesta y una escala de 1 a 10, o sea, que es la escala que más conocemos para poner notas. Más de la mitad le ponen 9 o 10, o sea, la gente ama a los animales. Esta columna igual va dedicada a mis hijos Ezequiel y Julieta, que son muy amantes de los animales. Y la otra cosa loca es que 2 de cada 3 personas que nos están escuchando tienen mascota. Ajá. Y si recuerdan cuando hablamos la columna de las redes y las amistades, y que habíamos dicho que 30% de la gente vive sola. Sí. Con lo cual, el contrario, 70% de la gente vive con otras personas. Pero 70% de la gente vive también con animales, o sea, tanta gente vive con animales como convive con gente. Es una manera de padear la soledad, tener una mascota en algún punto también. Pero incluso los que viven con gente también. Sí, sí, obviamente. Para soportar a esa gente. Claro, exactamente. Hablemos del perrito. 49% tiene perro, 26% gato, o sea, las mascotas más comunes. Muy lejos, en el cuarto puesto aparecen las tortugas y después los peces y las aves. Y después pregunté cuál es el animal favorito. ¿Cuál es su animal favorito? El perro. Qué difícil. El rinoceronte, te diría yo, porque me parece una estructura maravillosa. Yo voy por esos lados. De todos, la pantera a mí me encanta. Yo estoy en el barrio de ustedes, los grandes felinos, o por lo menos los animales más raros. A la gente le gusta el perro. El 50% de la gente elige el perro, mucho más abajo el gato con 12% nada más. Qué broma. Con lo mucho que los quiero. Pero el éxito de los gatos está en internet. Normalmente internet es de los gatos. Los gatos dividen votos con otros felinos, porque sacaron votos el tigre, el león, el leopardo, mientras que el perro no tiene, nadie va a decir el lobo o el zorro. Hay una charla en TED de un tipo que se llama Carl Safina, que es lo que dio nacimiento a esta columna. El tipo es una charla hermosa. En el fondo es un alegato en favor de los derechos de los animales. Muy linda narrada, muy poética la charla. Los que quieran mirarla, cor.to barra columna, igual que siempre, donde están todas las charlas de las que hablamos. Y lo que el tipo básicamente dice es que solemos pensar que hay ciertas características que son propias de la mente humana. La conciencia, la inteligencia, la racionalidad, la empatía, el amor. Y el tipo se pregunta, ¿son esas cualidades realmente solamente humanas? Y su pregunta básicamente es, ¿qué piensan y qué sienten los animales? ¿Piensan y sienten los animales? ¿Qué pasa adentro de su cabeza? ¿Tenemos manera de saberlo? Esa es la pregunta que Carl Safina se plantea y que vamos a discutir en la primera parte de esta columna. Muy bien. ¿Ustedes creen que los animales tienen emociones? Sí. Sí, yo creo que sí. Claramente sí. Bueno, todo el mundo está de acuerdo en eso. El 94% de las personas que contestaron la encuesta creen que sí. Hasta tal punto, yo después pensaba, mientras armaba esto, que cuando los humanos actuamos de una manera muy emocional, se suele decir que sacamos nuestro lado animal, con lo cual casi que vemos a las emociones como más animales que humanas. En el caso de la emoción violenta, decís. En general, ¿no? Cuando uno actúa muy emocional, es como el lado más animal, en el sentido que vemos la emoción como nuestro lado menos humano. De todas maneras, calculo que va a depender siempre de qué animal estemos hablando. Digo, de los primates, por ejemplo, se van a parecer más para nosotros, he visto documentales que cuando muere un mono de su, iba a decir comunidad, pero de su familia, ponle, le rinden como un homenaje, están todos ahí, están tristes varios días, las parejas más cercanas no comen, les pasan cosas. Digo, a la mosca, hay dos moscas, vos matás a una, no creo que la otra vaya al velorio y esas cosas. Totalmente. Igual estoy con Diego que la expresión esa de, uy, sos un animal, no sé qué, siempre es para llevarlo a un extremo de tu costado menos humano, menos racional. Menos racional. Exacto. La posición entre la emoción y la razón. Bueno, hasta acá no había una manera científica, o sea, por más que vos mirás al perro y decís, sí, este tipo tiene emoción, porque lo ves cuando vos lo retás o lo asustás y no solo te das cuenta que tiene emoción, sino que te das cuenta que su miedo se parece mucho a nuestro miedo. Podés empatizar mucho con lo que estás sintiendo. Cuando está contento, llegaste a tu casa, el perro está contento y te das cuenta que su alegría es muy parecida, tal vez un poco más extrema incluso, pero muy parecida a la nuestra, pero científicamente no había manera de probar si los animales tenían emociones o no. Y bueno, ahora finalmente logramos hacerlo, porque la emoción, hace un tiempo hicimos una columna sobre emociones, la emoción no es otra cosa que una reacción química en el cerebro. Es la liberación de ciertas hormonas y neurotransmisores que provocan la sensación que nosotros después reconocemos como emoción. Y mirando lo que sucede en el cerebro de perros, de gatos, las reacciones y sustancias químicas que se liberan son las mismas cuando creemos que un perro siente alegría que cuando nosotros sentimos alegría. O sea que la alegría del perro es alegría. Es genuina. Y cuando vos, la otra pregunta que se hace Carl Safina es, ¿los perros nos aman de verdad o simplemente aprendieron que tienen que hacer todo eso porque así les damos de morfar? Para mí. Y el tipo lo contesta científicamente, que es que mira en el cerebro, cuando una persona siente amor, se libera oxitocina. Sí. Y cuando al perro lo mimás y lo tratás bien o a un gato, se libera oxitocina. Ya está, a punto, se acabó la discusión. Los animales tienen emociones y son muy parecidas, no todas en común. Los perros no sienten vergüenza, por ejemplo, porque no tienen criterio moral. Perdón. Por eso es el caca delante tuyo. Sí, pero no son, pero no son. Perdón, yo en una época cuando era adolescente criaba pastores ingleses. Es un perro que tiene pelo largo. De hecho, el verdadero cashmere, cuando esquilaban las ovejas, esquilaban estos perros. No sé por qué elegí eso, no tiene nada que ver. Pero cuando los pelabas a los perros en verano, las perras, ponele, sentían como vergüenza y se escondían. No, mismo cuando se mandan una macana y saben, rompieron algo que saben que no tenían que romper. Lo sabe. El perro lo sabe perfecto, te baja la cabeza, no te mira. Y el gato tapa sus deposiciones. Pero no solo eso, el gato, por ejemplo, si vos lo contrariás, le haces algo que no quiere, quiere mimos y lo saca, quiere mimos y lo saca, se ofende. Mi gato se iba contra un rincón de la habitación y se ponía mirando al rincón y no se iba de ahí una hora mostrándote su rechazo por la actitud que tuviste de no darle lo que quería. Bueno, tienen emociones. Segundo paso, ¿son inteligentes? Sí. ¿Tienen inteligencia? Sí, claro. Aprenden. Para mí sí. También acá la gente, el 90% opina que sí. Por supuesto, también cabe aclarar, como decías recién, Cabo, algunas especies son mucho más inteligentes. No todas las especies son igualmente inteligentes. Y todas son menos inteligentes que la especie humana. Y todas son menos inteligentes que la especie humana. Pero vemos muestra de inteligencia en los animales permanentemente haciendo cosas asombrosas. Todos sabemos los perros, en alguna medida los gatos, los monos, los delfines se tienen como animales. Bueno, hay dos que no tienen tan buena prensa y son animales increíblemente inteligentes. ¿La hormiga? No, la hormiga no. La hormiga es inteligente colectivamente. Colectivamente, sí. El hormiguero es inteligente. Claro. No, los cuervos, los cuervos, hay quienes discuten que tienen tanta inteligencia como los primates grandes. Ajá. Y los más locos de todos, los pulpos. También. Los pulpos son increíblemente inteligentes. Y son todo cabeza, claro. Y lo que tienen de interesante los pulpos es que vienen de una rama evolutiva muy, muy, muy distante a los humanos. Realmente de todas las especies que hay, es de las más alejadas. Con lo cual, es una, digamos, claramente su inteligencia proviene de un origen diferente, no como el del mono, que en la nuestra, si querés, es un poquito una evolución de esa misma. ¿Son aliens acuáticos? Son casi aliens. Cuando oye los videos de pulpos, realmente es lo más parecido a lo que las películas muestran como aliens. Los pulpos a veces salen del agua, y cuando los pulpos caminan afuera del agua, son un alien de una película. Hay videos en YouTube de pulpos caminando afuera del agua. Sí, sí, escapándose de un bote también. Muy impactante, sí. ¿Viste eso? En Arrival... Como una hijita, Seban, no podés creer, no podés creer. Se hacen chatos y se escapan por una ranura. En Arrival, la llegada de esa película, los extraterrestres son bastante parecidos a unos pulpos. Es verdad, tienen tentáculos. En los Simpsons también. En los pulpos son la imagen que más usamos para los extraterrestres. Tienes razón. Bueno, quizás el indicador de inteligencia más importante que podemos buscar en los animales es el uso de herramientas. Hasta hace poco se creía que solo los humanos usábamos herramientas. Hay un montón de especies que usan herramientas, y no de una manera instintiva, sino de una manera inteligente. Práctica. Una cosa interesante de los cuervos es que usan palitos para sacar bichos. Los bichos que se meten en la madera usan unos palitos para sacarlos. Mirá, he visto orangutanes hacer eso también. Con los paneles de abeja, para comer la miel. Sí, sí, o para sacar termitas de un, bueno, no es un hormiguero, un termitero. En un experimento que está también en el video de YouTube, y lo puse en cor.to, los que quieran verlo, cor.to para la columna, le dan a un pulpo, perdón, a un pulpo, a un cuervo, un bichito flotando, perdón, metido en un tubo finito que no le entra el pico. El pico es demasiado corto, no llega a agarrarlo. Y le dan un alambre. Y el tipo empieza a tratar de sacarlo con el alambre recto, y no hay manera, no lo puede enganchar. Y agarra, saca el alambre, lo dobla, le da forma de anzuelo, mete el coso y lo saca de una. Y vos decís, boludo. Sí, claro. Y claramente en la naturaleza no existe el alambre, no hay situaciones donde... No, 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 obvio. ¿Pero en qué momento evolucionaron así? ¿Se sabe? Son inteligentes, entonces encuentran una situación ante la cual nunca estuvieron, que es la definición de inteligencia, y encuentran una manera de resolverla. Mirá que bien. Otro experimento espectacular tiene que ver con el aprendizaje. Es algo que pasó hace poco en Japón, con cuervos también. Unos cuervos querían comer unas nueces que eran demasiado duras y no las podían romper. Y parece que un cuervo inventó tirarlas a la calle a que las pisen los autos. Muy bien. Se adaptaron al medio. Exactamente. Entonces el cuervo tira la nuez en la calle, se corre, sabe, mira el semáforo, o sea, se queda, lo ves paradito en la vereda esperando el semáforo, cuando cortan los autos va y se come la nuez que los autos pisaron. Muy bien. Y lo gracioso es que empezaron cuervos en una esquina y lo van analizando y se está expandiendo a partir de esa esquina a más lugares de Japón. Es una locura, porque ahí se dieron cuenta que el auto es pesado. No solo. Que esto puede romper una nuez. Se lo están enseñando a otros cuervos. Ah, también. Transmiste la información. Más cuervos van aprendiendo y dándose cuenta de esto que inventó algún cuervo solo y ahora lo están aprendiendo. ¿No es que el mundo no va a dominar los cuervos? Más y más cuervos. Que es difícil, salvo las películas de Hitchcock, ¿no? Ahí meten miedo a los aves. Sí, sí. Meten miedo a las aves. En los Simpsons los delfines nos terminan dominando. Claro. En Confustoteo Barra Coluna hay un video alucinante de YouTube con un montón de imágenes increíbles de cosas haciendo, los animales haciendo que no se pueden crear. Tercera cuestión. ¿Tienen lenguaje los animales? Por supuesto. Sí, sin duda. Ahí sin duda. Y con nosotros también. Bueno, 80% de la gente opina que sí. Ningún animal tiene un lenguaje tan sofisticado como el lenguaje humano. No, por supuesto. Pero algunas tienen lenguajes más sencillos que no solo son por sonido. Algunos se comunican por olores, otros se comunican por señas, por cuestiones vinculadas a la vista o por el sonido. Hay una charla de TEDxRíodelaPlata que la dio Marcelo Mañasco, que es uno de los más grandes estudiosos mundiales de los delfines. Y la obsesión de Marcelo Mañasco es entender el lenguaje de los delfines. Sabemos que los delfines tienen lenguaje y que entienden lenguaje y no lo podemos entender. Y el tipo se dedica a ir por el océano buscando grupos delfines, metiendo micrófonos abajo del agua, grabando todas las conversaciones y tratando de entender qué es lo que los delfines... Una invasión a la privacidad de los delfines, ¿no? El día que coifiquen, está diciendo en el delfine, no sé, a otro delfín, no, me rompa más la bola. Ahí está el boludo del micrófono. Él hace un chiste parecido. Ahí está el delfín comentando sobre el tema. Él hace un chiste parecido que cuenta que una vez estaba mirando a dos delfines adolescentes que claramente lo miraban y se iban a cuchichear y que él sintió que le estaban sacando el cuero. Y él hace la joda y dice, mirá, tiene los dos ojos del mismo lado de la cara, parece un lenguado. Digo, como que comentaría al respecto de esos rasgos. Ahora, cuenta una cosa increíble del lenguaje de los delfines. Ustedes vieron que en los acuarios los delfines entienden señas. O sea, vos podés comunicar... El entrenador se comunica con el delfín haciéndole cierta seña. El delfín entiende qué pirueta le están pidiendo. A una entrenadora se le ocurrió hace unos años enseñarles a los delfines el concepto de innovación. O sea, creó una seña que no era una pirueta específica, sino al contrario. Hacé una que no hayas hecho nunca. Y al principio los delfines no entendían, no entendían, hasta que finalmente la pescaron. Y cuando ella les hace la señal de innovación, los delfines hacen una pirueta nueva. Y también habrán visto en los acuarios que los delfines pueden hacer pruebas sincronizadas. Eso se llama tándem. Hay una seña que les hace que quiere decir que hagan la pirueta los dos juntos al mismo tiempo. Y lo saben hacer. Bueno, después a otro investigador se le ocurrió decir, bueno, hagan innovación en tándem. Y los delfines se fueron al fondo del agua y saltaron e hicieron los dos la misma pirueta nueva perfectamente coordinada. O sea, la única manera posible es que lo charlaron abajo del agua y pudieron decidir cuál pirueta nueva iban a ser. Hagámosla bien porque no nos dan pescado, dijeron. Bueno, totalmente. Pero lo loco, o sea, eso termina de comprobar que hay un lenguaje que pueden conversar entre ellos y ponerse de acuerdo, por ejemplo, qué pirueta ser y que no entendemos lo que están hablando. Y un segundo aspecto del lenguaje es que muchos animales pueden entender lenguajes humanos. Por un lado, hay varios primates, gorilas y chimpancés que entienden lenguaje de señas. Los han entrenado para entender lenguaje de señas. Hay una gorila muy famosa que se llama Coco, que está entrenada desde 1972. Sabe más de mil señas distintas. Se tiene un vocabulario súper amplio. Sabe combinarlas de manera descriptiva. O sea, no solo usa señas sueltas, sino que une sustantivos y adjetivos, arma frases. Y no solo puede hablar con humanos, sino que ahora que otros gorilas aprendieron lenguaje de señas, hablan también entre los gorilas usando el lenguaje de señas que los humanos les enseñaron. Y es muy interesante, por ejemplo, con orangutanes, que también algunos aprendieron lenguaje de señas, pueden usar una misma palabra con más de un sentido. O sea, por ejemplo, la palabra malo la aplican a diferentes cosas. Malo puede ser una comida que no le gustó, o malo puede ser que vieron otro animal muerto, o malo puede ser si van a hacer una conducta que saben que no tienen que hacer. O sea, entienden la palabra en su sentido más complejo, no tan literal. Y después, por supuesto, hay animales que entienden el lenguaje humano hablado. O sea, con los perros pasa, hay ciertas instrucciones que le das a tu perro, bueno, no sé, dame la pata al muertito. Son más limitadas las cosas que puede aprender un perro, pero puede aprender un montón de palabras. Bueno, los gorilas pueden aprender cosas como esconder la pelota abajo de la tela. Y el gorila entiende y esconde la pelota abajo de la tela, que a la cierta el 70-80% de las veces, pero claramente dan muestras de poder entender frases en lenguaje hablado humano. Lo tremendamente innovador de los humanos no es el habla, es la escritura. Porque la escritura brindó la posibilidad de que el conocimiento se acumule a través del tiempo, se transmita a las generaciones y de alguna manera dio lugar a la cultura. Y eso ningún animal lo puede hacer. Pero el habla, digamos, de diferentes maneras la tienen muchos animales. ¿Creen ustedes que piensan los animales? Porque se puede hablar sin pensar, los loros hablan y no piensan. Sí, claro. Repiten, ¿creen ustedes que piensan? Sí, sí, el gato cuando lo veis haciendo movimientos como si estuviera cazando, está ensayando, está pensando que caza. Bueno, en definitiva, otra vez, esto es más controversial, 57% de la gente cree que los animales piensan, pero cuando uno mira la conducta, por ejemplo, este video que subí a cor.to barra columna, para mí resulta obvio que hay ciertas cosas que los animales hacen que no se podrían hacer sin pensamiento. Además, perdóname, digo, si el perro se pone contento cuando te ve, es porque en algún momento te extrañó. Está pensando en vos. Está pensando en vos. Totalmente, y hay otro ejemplo que está muy cercano, algo que dijiste vos, Cabo, que es, vos hablaste de los monos, pero los animales que más sufren la muerte de un semejante son los elefantes. Los elefantes, ahí va. Los elefantes lloran, hacen toda clase de cosas que hacemos los humanos cuando un ser querido, cuando un elefante muere. Lo que pasa es que comparten mucho más tiempo, viven como 100 años. Viven mucho, viven siempre juntos. Juntos, cuando a una cría se le muere la madre o el padre, pasan horas y horas tirados al lado del cadáver, se les humedecen los ojos, y la única manera de entristecerte es porque ya ves que no va a estar más. O sea, requiere un entendimiento profundo, requiere pensar en el futuro, llorar. Claro, claro, claro. Es el duelo, el duelo. Exactamente. De manera que parece, no puede ser una reacción mecánica, y realmente es muy impresionante eso. Y el último tema... Para, quiero hacer un repaso. Hasta ahora dijimos, inteligencia, emociones... Emociones, inteligencia... Lenguaje. Lenguaje y pensamiento. Pensamiento, y ahora viene la última instancia. Después vamos a hablar de la estupidez humana, que es la segunda parte. Que es lo más lindo. Igual acá me pasa un dato que me parece interesante, que me dicen que los pulpos hacen jardines en el mar, en su espacio, con fines solamente y meros decorativos. Porque de ahí viene la canción de los Beatles, Octopus Garden. Mirá, no tenía ese dato. Se rediseñan el lugar para que esté más lindo donde viven. Está bueno eso. Está genial. Realmente son animales que, más allá de adivinar resultados deportivos, tienen muchas cosas muy, muy increíbles. Sobre el final vamos a hablar una cosa más acerca de los pulpos, que es asombrosa. Pero la última instancia, la más profunda para discutir, es si los animales tienen conciencia. Digo, que ya es un poco más que pensamiento. La conciencia no solo es pensar, es saber que vos sos vos, es entender o poder proyectarte que tenés una mente, interpretar que los otros tienen mentes como la tuya. Y esto es mucho más polémico, 40% de la gente cree que los animales tienen conciencia en la encuesta. Pero hay un dato que para mí es súper fuerte en esto, que es que muchas criaturas, muchas de las que venimos hablando, monos, delfines, pulpos, pueden reconocerse a sí mismos en un espejo. Si, por ejemplo, los manchan en la cara y les ponen un espejo, se van a limpiar ahí donde están manchados. O sea, saben que ese reflejo son ellos y saben que si están manchados acá, ¿dónde tienen que tocarse para sacarse esa mancha? El perro no se aviva tanto. El perro no se... no. No, el perro no tiene conciencia tampoco de su tamaño. No. Viste que los perros chiquitos se pelean con los grandotes sin ningún problema. Y los grandotes piensan que son chiquitos y se te quieren subir a bupa igual. Claro, también. Bueno, muchos animales pueden reconocerse a sí mismos en un espejo y muchos animales pueden reconocer a otros animales de su especie. Hay un experimento muy divertido. Los chimpancés pueden reconocer perfectamente, individualmente, a otros chimpancés por fotos. Y también pueden reconocer a otros humanos y saber quién es quién. ¿Qué te dice? Este es Jorge. ¿Por lenguaje de señas? ¿Cuál es Susana de estos, te dice? Hacen nombres con lenguaje de señas. Tienen un libro que es genial, los chimpancés, que se llama Buscando a Chita. Entonces son un montón de moles y tienen que contar Chita, acá está Chita. Bueno, lo loco, lo más divertido, es que los chimpancés pueden reconocer a otros chimpancés a partir de fotos y pueden reconocer rostros humanos. Son mucho más rápidos que nosotros para reconocer chimpancés. Ajá. Y mucho más lentos que nosotros para reconocer rostros humanos. Claro. Con lo cual se ve que igual que nos debe pasar nosotros con ellos, deben mirar los humanos y te das cuenta, son todos iguales. Exacto. Son todos iguales. ¿Cómo te das cuenta cuál es cuál de estos? Bueno, para cerrar el tema conciencia, en julio del 2012 se hizo una conferencia científica sobre conciencia en animales, perdón, en humanos y animales no humanos. Y los científicos que se reunieron ahí firmaron una declaración diciendo que la evidencia científica permite sostener que los animales no humanos tienen la base neuroanatómica. Decimos, mirá su cerebro, cómo está hecho. Neuroquímica, sus transmisores y sus hormonas. Y neurofisiológica propia de un animal con conciencia. De manera que, digamos, la creencia es que tienen estados, algún grado de estado consciente, animales muy avanzados, y capacidad de tener conductas intencionadas, de tomar una decisión, de pensar y decidir qué es lo que quieren hacer. Y a partir de ahí, digamos, la polémica sigue porque no toda la comunidad científica está de acuerdo con esto. Bueno, los animales tienen algunas cualidades asombrosas para mí, que para mí es la que termina de demostrar que tienen conciencia. Yo subí a mi Instagram, ese punto bilinkis, dos videos, que para mí son de los videos de animales más impactantes que vi en mi vida. El primero, para confirmar si los animales tienen conciencia o no, lo pueden ver, es el último video que subí. Son dos monos que tienen que entregar como unas piedritas que tienen, y cada vez que entregan una piedrita le dan un premio. Y el primer mono entrega su piedrita y le dan un pedazo de pepino. Y el mono lo come, está contento, se ganó un pepino. Y el mono de al lado entrega su piedrita y en vez de darle un pepino le dan una uva. Y el otro lo ve. Y al mono le gusta mucho más la uva que el pepino. A los humanos también. Al segundo mono le vuelve a entregar la piedrita, y después de que vio que al otro le dieron una uva, le dan un pepino de nuevo. Bueno, y los que quieran mirarlo, ese punto bilinkis, miren la reacción del mono cuando lo empoman dándole pepino de nuevo, mientras que al lado le dan uvas. Ok. Para mí esa es una muestra de inteligencia, de pensamiento y de conciencia. Y de envidia. Y de envidia, pero de envidia. Sí, de conciencia de la injusticia. Pero ¿por qué el otro le dan y a mí no me das? ¿Y qué te pasa, loco? Esto para mí es muy, muy... Redondea todo lo que hemos hablado. Muestra emoción, muestra pensamiento, muestra inteligencia y muestra conciencia. ¿Y es el animal con mayor conciencia? ¿Hay un ranking después del 2012 de esos estudios? No, dicen que los más conscientes son los ornitorrincos. ¿Hay otro video que nos da los ejemplos que tienen de ornitorrinco? Mirá, eso no lo vi. No lo vi, lo voy a buscar. Ornitorrinco, ¿cuándo el ajedrez se llama? Los pulpos, por ejemplo, pueden sacar la tapa enroscada, le das una comida dentro de un frasco con una tapa rosca, y el pulpo primero lo mira, que se lo sabe, y hasta que se aviva y abre la roca. ¿Puedo abrir las tapas roscas? Y después lo abre o no. Puta, se me fue por el agua, se me fue flotando. Bueno, y para los que hayan querido ir a Instagram, ese punto bilinkis, fíjense, hay un segundo video, que para mí también es tremendamente impactante, que habla ya no de la inteligencia o las cualidades que estuvimos hablando, sino de que los animales, aparte, tienen otras capacidades que los humanos no tenemos, y que en ciertas cosas son increíblemente más sofisticados que nosotros. La lealtad, por ejemplo. Este segundo video, que es el anteúltimo que subí, es la capacidad de camuflaje de los pulpos. Van a ver en ese video un alga, una planta en el fondo del mar, la cámara se va acercando, y bueno, véanlo, no se los quiero spoilear, es absolutamente increíble, para mí es asombroso, es de las cosas más asombrosas que vi en el mundo animal, cómo el pulpo se camufla. Después el video sigue un poquito, y te lo muestran en cámara reversa, o sea, porque primero, spoileo un poquito, está el pulpo, que no lo ves ni a patadas, y de repente te das cuenta que es la que parecía una planta, la mitad era un pulpo, y después te lo muestran para atrás, cuando vos ves cómo se camufla, o sea, cómo se va convirtiendo, de que es un pulpo que desapareció, y no tenés manera de darte cuenta que eso que está ahí no es una planta. Es muy impresionante el video. Todo esto en tu Instagram. Ese punto bilinqui es lo que quieran mirarlo. Ahora nos vamos a fijar. ¿Y de estupidez humana cuándo hablamos? Ahí vamos, precisamente ahora. Mientras tanto, está empatando Argentina 0-0, Brasil, por lo que vimos, así medio de reojo, tuvo alguna llegada, pero Argentina está soportando, está haciendo un partido bastante parejo en 38 minutos del primer tiempo. ¿Cuándo empezás en la Kennedy? La Kennedy empieza con vos, porque ver cómo haces tu tecnicatura, carrera de grado o de posgrado en la Universidad Kennedy los inspira a ser una universidad mejor. Estudiá abogacía, farmacia, psicología, odontología, o la carrera que buscas en cualquiera de sus edificios, o de manera virtual. Asesorate en www.kennedy.edu.ar o llamando al 0800-222-5366, Un Futuro Juntos. La Kennedy, educación para todos, educación para vos. Esto para alejarnos de la estupidez humana, Santi. Perfecto. Bueno, para hablar de la estupidez humana, retomemos un poquito la charla de Carl Zafina, de la que hablábamos al principio. Pobre la mujer, me quedé pensando en la mujer que no podría cantar nunca, si es la mujer de Zafina. Perdón. Pero quería decirlo porque si no se me pudre adentro. Perfecto, Diego. Gracias. De hecho estaba Marat Zafín. Sí. Y Zafina también, su hermana. Bueno, por eso, pero Zafina es apellido de mujer. No es el mismo apellido, pero para las mujeres. Por eso digo, pero para mujer. Ah, ok. Y este se llama Zafina, pero es varón. Eso me resultó raro. Bueno, Zafina dice, habla todo esto, un poco de lo que yo conté, dice que los animales tienen capacidades asombrosas. ¿Cómo celebramos la inteligencia y lo increíble que son los pulpos? Haciéndolos a la plancha. Sí, riquísimo. Nuestro mayor vínculo con los peces es freírlos. Y qué ricos son. Y entonces el tipo termina diciendo... Y qué nutritivos. Que nuestro mayor vínculo con los animales, sea hacerlos a la plancha, hervidos o fritos, dice mucho más de nosotros que de ellos. Pero eso no es incorporar el ADN y toda la sabiduría que se transmite. Bonsi poros, bonsi. Claro. Bueno, les tiro un dato muy impactante. Antes de que existieran los humanos, se extinguían más o menos... O sea, siempre hay extinción de especies, por mala leche, pasan cosas, eventos climáticos. Bueno, antes de que existieran los humanos, se estima, mirando los fósiles, que se extinguían 10 especies cada año en momentos normales. En este momento se están extinguiendo, no se sabe exactamente, entre 800 y 8000. ¿Por año? Por año. Por año desaparecen entre 800 y 8000 especies, entre 80 y 800 veces más que antes de que existieran los humanos. Los 7600 millones de personas somos nada más que el 0,01% de los seres vivos. O sea, que somos nada de lo que hay en la Tierra. Pero desde el inicio de la civilización, la humanidad ya causó la pérdida de 83% de los mamíferos salvajes. O sea, queda el 17% de los mamíferos salvajes que había desde antes que llegaran los seres humanos y la mitad de las plantas, por todo lo que se ha ido desmontando y haciendo lugar para las ciudades y todo eso. Como ejemplo, hablabas vos de los rinocerontes, Juan. Al comienzo del siglo XX había más de medio millón. En este momento, 100 años después, quedan 25.000. O sea, cayó el 95% la cantidad de rinocerontes. La mayoría de los rinocerontes que quedan antes estaban repartidos por toda África y parte de Asia. Hoy están casi todos en Sudáfrica. Controlados con armas de fuego. Están custodiados por el ejército, por los cazadores furtivos que quieren matarlos para usar sus cuernos. Y creo que el blanco ya se extinguió. El blanco está prácticamente... Hay especies de rinocerontes de las que queden menos de 100, subespecies, ¿no? En total hay 25.000, pero ciertos tipos, como el rinoceronte de Java, están prácticamente extinguidos. Malísimo. Lo loco es que así como hemos liquidado enorme cantidad de casi todos... Les doy algunos números. Humanos somos 7.600 millones, chimpancés 250.000, gorilas 100.000, hipopótamos 120.000, pero ya empezás a bajar. Orangutanes quedan 60.000 en todo el mundo. Ballenas 30.000, rinocerontes decíamos 25, osos polares 25, leones 20.000. Hay 20.000 leones en el mundo entero. Chitas 7.000. Menos leones que rinocerontes hay. Menos leones que rinocerontes, no muchos menos, pero menos. Sí. Chitas 7.000, tigres 3.900, en todo el mundo, 3.900 tigres, 1.800 pandas, que es típicamente la especie que se suele ver como... Ahora, la contracara de esto es que los animales que los humanos criamos se han multiplicado como nunca jamás en la historia. Hoy las aves de granja son 70% de las aves que hay en el mundo. Claro. 70% de las aves del mundo son gallinas, patos, las cosas que... Sí, que comemos. Y 60% de los mamíferos son ganado. Ajá. O sea que básicamente hemos liquidado toda la biodiversidad que había para criar vacas, cabras, ovejas y algunas aves de corral. Y nadie se dijo si el chita era exquisito. Pues si el chita hubiera sido exquisito comerlo... Y estaríamos criando chitas. Claro, lo difícil es sosteniar el chita. Por hablar de un caso argentino, el yaguareté. El yaguareté es un animal hermoso. Es una cosa de locos. Claro. Aparte de estar en el billete de 500 pesos, es un leopardo como el que esperás ver en África. Bueno, en Argentina quedan 250 yaguaretés. Están claramente en riesgo de desaparecer. Los humanos afectamos de muchas maneras. La primera y más obvia es la caza. La caza por razones deportivas, pero sobre todo por razones comerciales. En la encuesta 82% de las personas están en contra de la caza y creen que habría que prohibir la caza. Los cazadores contraargumentan que la plata que se paga por licencias se puede usar para defender animales en vías de extinción. El argumento es muy pelotudo. Sí, totalmente. Pero bueno, alguna cosa... No lo matan, no hay que usar ninguna guita para esto. Lo dije como de mirar a decir, a ver, ¿qué dicen los cazadores para tratar de justificar su posición? Y eso es lo que dicen. Claro, es como decir, no, matemos a los chicos de amplia en África y con la plata que gastamos que no sé, que había ahorrado. Hacemos alguna otra cosa. Hacemos el comedor. La segunda y más importante es la degradación de los hábitats a medida que los humanos hemos ido ocupando el mundo, vamos desmontando, destruyendo los lugares donde los animales viven y si de una especie desaparece su hábitat, desaparece la especie. Eso pasó con los pandas. Con los pandas y con montones de otros animales, digo, el yaguareté queda tan pocos porque hemos ido desmontando y al ir desmontando y entonces plantas soja, el yaguareté no vive donde se planta soja. Vivía en el bosque que estaba antes de la plantación. Hoy, la degradación de hábitats, el avance del hombre sobre los espacios animales es la principal causa de riesgo y la tercera, también bastante obvia, es el cambio climático que está empujando a muchas especies a climas con los cuales no son compatibles o a migrar a lugares donde antes no estaban y generando un montón de quilombos. Para terminar, el despelote es que casi siempre la prioridad de los animales choca, yo hice varias preguntas preguntando a la gente si estás de acuerdo con, y las planteé de manera difícil, porque si estás de acuerdo hay que ayudar a los animales, pero ¿estás de acuerdo con el uso de animales para experimentación científica? Y sí. Y si vos decís que no, va a haber un montón de remedios que pueden curar a los seres humanos que no las podés testear. Un ejemplo es Laika, la perrita que fue mandada al espacio por los rusos. Si querías ir al espacio, primero tenías que saber si se podía un ser vivo resistir al espacio y mandar un humano de una hubiera sido delicado. Hay un montón de gente hoy que le reclama a los rusos cómo pueden haber hecho la crueldad de mandar a la perrita sabiendo que iba a morir y la realidad es que probablemente nunca hubiéramos explorado el espacio sin sacrificar la vida de esa perrita. También Santi, vos hablas de remedios pero también se utiliza muchísimo animal para la industria cosmética, por ejemplo. Para ver si el shampoo es humano. Bueno, hay un abuso del uso pero hay cierta cosa que el 62% de la gente está en contra del uso de animales para experimentación. También se hace con humanos. El tío Nacho, de hecho, hizo jugo del tío Nacho el shampoo. Es un tío muy generoso, Ignacio, ¿no? Sí, una cantidad de fracos. Muy dadivoso también. Hay que ver. Para terminar en últimos puntos, le pregunté a la gente si cree que habría que gastar dinero en salvar las especies si eso implicara combatir menos la pobreza como para poner el conflicto arriba de la mesa y ahí la gente tira mucho más para el lado de los humanos. 67% de las personas dicen, no, muy lindo los animales pero si hay gente que pasa hambre tenemos que priorizar a las personas. Y la última cosa para terminar hay una charla de TED de un tipo estatus legal que una cosa. O sea, en la ley hay personas y hay cosas. Y los animales caen del lado de las cosas, no son personas. De modo que así como vos si yo tengo mi celular y quiero romperlo o tirarlo o lo tiro, si vos tenés un perro si querés lo matás o le das de comer o no, es una cosa que te pertenece. Así está tratado legalmente y este tipo desde hace muchos años viene tratando de llevar casos judiciales en Estados Unidos para que un juez declare a los animales como personas no humanas. Fíjense que ya existen personas no humanas las empresas. Claro. Cuando se habla de personería jurídica o persona física o persona jurídica las empresas tienen derechos. Bueno, los animales no. No son personas no humanas ni jurídicas no tienen derechos. Bueno, hay toda una pelea superinteresante ¿Quién lo representaría? Bueno, este abogado está llevando chimpancés No, pero alguien de su especie, digo. Sí, alguien de su especie está más complicado. De eso habla un poco B-Movie, la película de las abejas a lo poco de esa idea. Totalmente. Bueno, Safina termina diciendo y con esto terminamos que hay muchas mentes en este planeta aparte de la nuestra y que vincularnos con todas esas mentes, con todas esas inteligencias alternativas, con todos esos lenguajes diferentes debiera ser la prioridad humana más que cocinarlos a la plancha o hacerlos fritos. No estamos solos en este mundo, tenemos compañía, montones de animales mueren por comer nuestro plástico, por avanzar sobre sus hábitats y en definitiva termina diciendo si somos la especie más inteligente del planeta debiéramos usar nuestra inteligencia en favor de los otros animales que habitan este planeta y no para aprovechar que tenemos más fuerza, más inteligencia y abusarnos de ellos. Hermosa columna, lo dice Santiago Bilinkis, gracias Santi por visitarnos después de tanto tiempo, volvé pronto. Sí, 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 el mes que viene estamos acá. No seas animal. El mes que viene estamos acá. Vení rápido, por favor, mientras tanto termina el primer tiempo en Arabia Saudita con empate en cero entre Brasil y Argentina, un tiro libre cerca del área para cada selección, uno de Dybala que pasó cerca del ángulo izquierdo de Alisson y recién pegó en la barrera el remate de Neymar para Brasil. Nosotros hacemos tanda y todavía nos queda una hora de programa, vamos a llamar a algún abuelo seguramente y también vamos a jugar al regla de tres simple en basta. Metro On Demand Volvé a escuchar lo mejor de Metro en Metro951.com